Nosotros estábamos el domingo acá, ya en nuestra cama, cuando mi hijo me llama a los gritos, diciendo, mami, mami, Andrés, Andrés, y yo, ¿qué pasó, qué pasó? Mami, le dispararon a mi hermano, le dispararon, y yo, ¿cómo así? Andrés Muñoz salió con su hermano mayor, Juan Camilo, y unos amigos de Localuna, un bar latino de Metro Atlanta, el pasado domingo 24 de octubre en la noche. Al salir del establecimiento, Andrés se dirigió hacia su auto, un Jaguar Naranja, y se encontró con más de 10 personas recostadas en su vehículo. Él le dio rabia y dijo, por favor, quítense de aquí, quítense de mi carro, ya me tengo que ir porque están todos rodeando mi carro, váyanse. Uno de ellos empezaron a atacarlo, a pegarle, él se cayó al suelo, él estaba con otro amigo, entre los dos luchando como contra 10 o 12 personas. Rápidamente la pelea comenzó a escalar, al punto en que uno de los agresores agarró un arma y le disparó tres veces a Andrés Muñoz, en la mano, en la pierna y en el pecho. La madre de Muñoz, María Gladys, comenta que su hijo fue trasladado al Grady Memorial Hospital, pero lastimosamente el joven ya había fallecido. Uno está para que los hijos entierren a sus padres y no los padres enterraran a sus hijos, era mi bebé, eran 23 años, él tenía su futuro. Andrés Muñoz, un joven colombiano de 23 años, con una vida por delante y muchos logros que cumplir, había estudiado mecánica automotriz en Charajuchi Technical College y soñaba con algún día trabajar en Nazca. Este miércoles en la noche se llevó a cabo un memorial en honor a Andrés, en donde familiares, amigos y muchas personas de la comunidad se acercaron a rendirle homenaje. Sus amigos, quienes también cuentan con una gran pasión por los autos, le brindaron un homenaje acelerando sus motores. Me gustaría que me hablaran un poquito de él, como algo bonito de él, que lo caracterizaba a él como persona, como era él como... Su alegría, su alegría, todo el mundo lo conoce por lo chistoso, él todo era chistes, él bromas, él me hacía reír todo el tiempo con sus payasazos, era muy payaso. Buen amigo a morir, muy buen hermano, eran muy juntitos los dos. Y con una cantidad de metas en su cabeza para realizar que no pudo terminarlas. Esta familia está sufriendo una gran tragedia y todos aquellos que deseen aportar su granito de arena pueden hacerlo al ingresar al GoFoundMid de Andrés Muñoz Funeral para hacer sus donaciones. Entonces simplemente le pedimos a todo mundo, porque había demasiada gente a la salida de ese local, toda esta gente que pueda tener algún material que puedan aportar, que se lo manden directamente a la policía, inclusive la policía ha dicho que anónimamente pueden mandarlo, no tienen que comprometerse con nada. Cualquier dato que sepan, cualquier cosa, todo esto ayuda porque estos delincuentes tienen que pagar, ellos tienen que pagar esto porque esto no puede quedar impugno, no solo por mi hijo, sino por muchas muertes que no se sabe nada, ni qué pasó, ni dónde, y sigue pasando. No es justo, no es justo. Tragedias como esta nos parte el alma no solo a la familia, sino a toda la comunidad y tanto ellos como las autoridades continúan investigando para esclarecer este caso. Para Mundo Hispánico, Camila Daza.